En el anterior mostré un poco el conjunto de la trayectoria de Ortega para que ustedes tuvieran un poco la idea del mundo en el cual vivió desde 1883 hasta 1955. Esa es la manera que ustedes pueden alojar en ese esquema histórico y social lo que vamos a ir haciendo a lo largo del curso. Les anuncié que hoy íbamos a hablar de un año que fue decisivo en la vida y en la obra de Ortega, 1914. Ortega, después de estudiar en Madrid en la Universidad y doctorarse con una fesis sobre los terrores del año 1000, fue a Alemania. En Alemania estuvo varios años. Estuvo en Platzi, Berlín y sobre todo en Maduro. Luego después volvió a España y aún volvió. Volvió a Alemania un tiempo más breve, hasta el año 11. El año 10 había conseguido, hablaremos de esto otro día, la Cátedra de Metafísica en la Universidad de Madrid. Pero en estos años Ortega recibe la filosofía alemana, que en aquel momento era, sin duda, ninguna. La más ilustre, la más fecunda, la más rica. Especialmente los años de Marburgo, que era uno de los feudos del neocantismo. Había dos escuelas de neocantismo, la escuela de Baden y la escuela de Marburgo. En esta tuvo maestros principales que lo introdujeron en la filosofía de Kant, que él absorbió con gran profundidad y conocimiento. Volvió, repito, un breve tiempo después, ya hasta el año 11, pero desde el año 10, desempeñó, pues algunos meses estuvo fuera, la Cátedra de Metafísica. Pero no solamente ocurre esto, no solamente tiene una formación muy figurosa, con Cohen y Nathor, que fueron los dos maestros principales neocantianos, y conoció a fondo ese fantástico, profundo, complejo y difícil sistema de Kant. Pero es que además ocurre algo muy importante, y es que aparece en Alemania la fenomenología de Husserl. Se publica primero un libro que fue traducido al español antes que en ninguna altalengua, muy pronto, en el año 1929, de las investigaciones lógicas, que era la práctica de la fenomenología sin el nombre todavía ni la teoría. El libro capital en que se formula la teoría de Husserl son las ideas. Este libro se publica, y Ortega lo comenta rapidísimamente, el año ya 1913, habla de este libro. La fenomenología fue la gran innovación filosófica de este principio del siglo. Una obra genial, profunda, rigurosa, que superó las tendencias psicologistas anteriores. Fue el descubrimiento de los objetos ideales, de la lógica pura, algo realmente enormemente valioso. Ortega lo absorbió rápidamente. Pero lo curioso del caso es que un año después, en 1914, Ortega se separó del punto central de la fenomenología de Husserl, la reducción fenomenológica. Es decir, lo que venía de idealismo. La idea precisamente en que había la reducción fenomenológica consistía en la eliminación de toda tesis, de toda posición de existencia. A la época, a la reducción fenomenológica, dice Husserl, sucumben el sujeto, el yo, el acto y el objeto del acto, el objeto intencional, que es solamente objeto intencional. Ortega, en el año 14, parece inverosímil, no puede aceptar este punto que era decisivo en Husserl. Ortega cree que la realidad no se puede eludir, que el ser es un ser ejecutivo, no meramente intencional, que esa puesta entre paréntesis de la que habla de Husserl, la enclamerung o Auschattung, es un acto en el cual se ejecuta esa operación, pero esa operación se ejecuta desde fuera del paréntesis. Es decir, se pone entre paréntesis todo, pero desde el acto que no es justamente el acto originario. Es un acto que se hace desde la vida, desde la realidad. Dirán ustedes, esto es una revolución filosófica. Lo más curioso es que esto lo dice Ortega y lo formula en el prólogo a un libro de poesía de José Moreno Villa, que se titula El pasajero. Ustedes piensen que esto se hubiera debido publicar, si piensen en una revista técnica filosófica, de lo más complejo y levantado, está en un prólogo a un libro de poesía. La introducción de Ortega se titula de ensayo de estética a manera de prólogo. Esto es de 1914. Yo lo encontré y lo comenté poco después de la muerte de Ortega. Pero ahí está. Y luego después naturalmente se ha aguantado sobre ello y él, por supuesto, le dio desarrollos fundamentales. Quiero decir, y quiero reconocer la genialidad espléndida de la obra de Husserl, que actualmente en los últimos años se da una imagen de Husserl bastante inexacta, porque justamente se adivina lo que era fundamental para él. Si no se adepitía la reducción fenomenológica, no se era fenomenólogo. Y él renegó de sus discípulos mejores, como Scheller o Heidegger, porque no usaban la reducción fenomenológica. Y les dijo, tú a res, a y tú, se trata de asunto tuyo. Se separó totalmente. Pues bien, en los últimos años, especialmente en Francia, se insiste en la filosofía de Husserl como una Lebensphilosophie, una filosofía de la vida, se omite la idea de la reducción y se habla de una realidad justamente vital. Esto no está en Husserl. Si acaso estuvo en los últimos años, Ortega estuvo en Alemania en 1934 y tuvo una larga conversación con Husserl y con su discípulo Fink. Yo creo que de esa conversación salió el que Husserl cambiara su posición fundamental de toda la vida, de toda la vida, que es ahora lo que se suele tomar como la fenomenología, pero no es eso. Esto pasó en el año 14 y es un cambio radical en el pensamiento. Ortega dice que no fue ya una innovación, fue una buena suerte el descubrimiento de la fenomenología, pero resulta que él la acepta, la utiliza, la introdujo en España enormemente, pero ya desde 1914 da un paso más allá. se desprende de lo que le parecía un error inaceptable, imposible, de la fenomenología. Cuando Husserl habla de la conciencia, todo es tratar de conciencia, Ortega dirá en un cierto momento que no existe la conciencia, que lo que hay es las cosas y yo, en esa presencia. Esto fue una parte. Pero por otra, Ortega, preocupadísimo por España desde los comienzos, Ortega empezó a escribir artículos desde 1902. Y escribe muchos artículos, algunos muy importantes, algunos fueron publicados en 1916 en un libro titulado Personas, Obras, Cosas. En las reediciones de su Madurez cambié el título. Y este libro circula y usted ha escrito la colombia con el título Mocedades. Estos artículos estaban enormemente preocupados por España. Aludí ya al hecho de que los autores del 98 y el mismo y otros de su generación estaban profundamente interesados por la europeización. La idea de que a España le faltaba justamente alcanzar el nivel en muchos sentidos tenía Europa. Es decir, Europa se pensaba en Francia, Inglaterra y Alemania. Esto era lo que funcionaba como Europa. Esto le parecía fundamental. Pero Ortega insistía mucho en que era menester la interpretación española del mundo que no se trataba de imitar que ya había una Francia, una Inglaterra y una Alemania y no hacía falta otra. Es decir, él trataba de que España superara ciertas deficiencias que tenía todavía, se incorporara al nivel sobre todo en la ciencia de estos tres países europeos, pero sin perder su punto de vista propio y su contribución a la interpretación general de Europa. Y este mismo año, 1914, se funda la Liga de Educación Política Española. Y Ortega la presenta con una conferencia vieja y nueva política. Es decir, fue, diríamos, la salida al mundo público no solamente en nombre suyo, sino en nombre de su generación. En mi libro, en el circunstancio y vocación de la lista completa de los miembros cerca de un centenar de personas que compusieron la Liga de Educación Política Española. Y ahí están casi exclusivamente gentes de la generación de Ortega, alguno más viejo, alguno un poco más joven, pero en conjunto es la presentación de una generación. Movida por la preocupación por España, por el problema de España, tendré un texto particularmente interesante leído ahora, en que habla del problema que se discutía entonces, sea bastante de monarquía o república, Ortega dice que no es que se insista en ello especialmente, pero que España es monárquica y eso es un hecho fundamental. Lo que hace falta, dice Ortega, es nacionalizar la monarquía. Fórmula sumamente importante y que podía haber tenido y no todo demasiado una consecuencia intelectual. Pero quiero decir que en 1914 es un momento tanto personal como en la vida social española como filosóficamente por su superación del punto capital de la fenomenología es un año absolutamente decisivo. Pero hay algo más y es que publicado pega su primer libro, Meditaciones del Quijote. como todos los libros de Ortega está incompleto. Tiene una pequeña introducción y luego tiene una meditación preliminar y meditación primera. Lo cual sugiere que hubiera habido por lo menos segunda. Pero no la hubo. es un libro relativamente breve que yo anuncié que iba a hacer algún día una edición con comentario perpetuo como decían los humanistas y decía yo creo que este libro este comentario provocará cierto rubor en la conciencia intelectual de la lengua española. Lo hice poco después. Lo hice después de Muerto Ortega hice una primera edición recuerdo que publicó la Universidad de Puerto Rico luego publicó la revista de Occidente en Madrid después ha pasado en sucesivas ediciones en la editorial Cátedra en las cuales introduje una afortunada modificación y es que había puesto las notas al final y las trasladé al pie de página que es la manera de que se lea las notas cuando las notas se lea en la primera página el lector suele omitirlas. Basta decir una cosa que el comentario mío tiene una extensión doble de la que tiene el texto de Ortega de modo que los volúmen que circulan desde hace bastantes años de dos tercios los he escrito yo y un tercio el tercio más importante por supuesto es de Ortega. Este libro representa y esto se ve cada vez más claro yo lo vi muy pronto pero no se había visto mucho representa la existencia de una filosofía personal de Ortega. Yo creo que ese momento en que tiene posee esquemáticamente sin desarrollos por supuesto lo que había de ser fundamental en su pensamiento. Ustedes saben que se había discutido mucho el problema de la razón. Había los racionalistas y había los irracionalistas los que creían que la razón mata la vida que la razón no es compatible con la vida que hay que usar otras formas de conocimiento. A lo largo de todo final del siglo XIX hay intentos varios de buscar pues yo que sé la intuición o la narración en el caso de una novela como formas de conocimiento por falta de confianza en la razón. Esto es interesante. La razón por cierto no había tenido avances intelectuales en más de un siglo. El primer gran avance intelectual de la noción de razón es la que se produce justamente en 1914. Ortega dice con un tono un poco de mal humor esa oposición entre la razón y la vida de que tanto gustamos que no quieren trabajar me parece sospechosa como si la razón no fuera una función vital y espontánea del mismo linaje que el ver o el palpar. Es decir lejos de la oposición entre razón y vida Ortega junta los dos conceptos una función vital y espontánea. Es decir la idea de razón vital está formulada claramente en 1914 en las meditaciones del Quejote es justamente el punto de partida. No se limita a enunciar esto programáticamente es que además lo pone en marcha. Piensen ustedes que toda la filosofía desde la edad moderna había sido una lucha entre el realismo que domina la antigüedad y la edad media y el idealismo que se inicia en Descartes en el siglo XVI. El realismo paría en el supuesto de que la realidad la verdadera realidad son las cosas. esto se había pensado siempre pero Descartes tiene dudas dice que yo puedo estar ahí evocado que los sentidos a veces me engañan que puedo cometer errores de raciocinio que es menester poner en duda todo al menos una vez en la vida. Poner en duda no quiere decir que se dude efectivamente de que no dudaba de mejores cosas pero se podía dudar de ellas. Busca algo no que sea no dudoso sino que sea indubitable de lo cual no se pueda dudar. Entonces llega a su famosa fórmula el cogito ergo sum pienso luego soy. Es decir yo no soy dice en francés más que una cosa que piensa ergo sum res coquetas je ne suis quinceaux y pense. Entonces piensa que lo único indubitable lo único que se puede dudar es de mí de mí como pensamiento no como cuerpo no como otra cosa cual no quiere sino como pensamiento. Yo pienso luego existo yo puedo imaginar dice que no hubiera ni mundo ni nada solo yo esto es aquello de lo cual no se puede dudar partiendo de esa factura inconmovible se puede construir un sistema filosófico que va a ser el suelo. Esto es justamente el comienzo del idealismo la realidad verdadera no son las cosas la realidad verdadera soy yo como pensante es decir las ideas por eso se llamará idealismo esta era la situación que desde Kant hasta finales del siglo XIX mantiene la filosofía unido este punto de vista a una tendencia al irracionalismo del cual en cierto modo era representante admirable pero en muchos sentidos un amor pues bien Otega formula en este libro una frase decisiva yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella no me salvo yo he dicho a veces que si los psicologistas supieran de que hablan tomarían esta frase como lema yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella no me salvo yo tenemos la necesidad de salvar la circunstancia pero fíjense ustedes en que si analizamos esa frase tan sencilla escrita en buen español sin más o digas que yo siempre en clarísimo español sin neologismos sin formas inventadas por ella la palabra yo funciona dos veces ahí está la cosa Otega no dice yo y mi circunstancia dice yo soy yo y mi circunstancia el primer yo es el yo real el pronombre personal que funciona como tal yo tú es decir la realidad íntegra al decir yo soy yo y mi circunstancia el segundo yo no el segundo yo es el momento de yoidad diríamos de esa condición de ser yo contrapuesto a la circunstancia con la cual vivo con la cual amo mi vida pero el primero es el yo efectivo el yo real que engloba la circunstancia yo soy yo y mi circunstancia no dice yo y mi circunstancia no es esto esto sería intentar muy mal el pensamiento de Otega es decir se trata de ir más allá del realismo y del idealismo Descartes tenía razón frente al realismo porque las cosas son dudosas porque yo me puedo equivocar porque puedo cometer errores de raciocinio porque puedo estar soñando puedo tener alucinaciones bueno ustedes yo en este momento pienso que ustedes no están ahí que no hay nadie hay demasiadas personas probablemente para lo que van a ir pero evidentemente si yo ahora me despertara y me encontrara que estaba solo a oscuras en la cama resultaría que esto no era válido esta realidad válida que son ustedes en estos asientos no existiría esto puede ocurrir y Descartes lo ve así es decir no es que la existencia de ustedes sea dudosa por supuesto no pero no es indubitable podría no existir yo podría estar alucinado o dormido soñando en ese sentido Descartes tiene razón las cosas no son la realidad radical lo seré yo lo seré como yo como pensamiento lo serán las ideas Ortega piensa que tampoco que es otro error se corrige el error del realismo para caer en otro porque la idea de que puede no haber nada ni cuerpo ni mente ni nada ni mundo ah no no es eso yo no estoy nunca solo yo me encuentro con cosas con unas o con otras son variables hace no mucho tiempo yo estaba en mi casa ahora estoy aquí pero siempre estoy con algo con cosas con personas en una situación determinada nunca estoy solo yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo ella no me salvo yo y que es la circunstancia ah la circunstancia es todo lo que me rodea todo lo que encuentro por lo tanto por lo tanto mi cuerpo mi cuerpo con el cual me encuentro en el cual estoy instalado que me acompañe en todas partes y esa parte permanente la parte fija he tenido que traer desde mi casa este cuerpo porque si no no hubiera podido dar esa conferencia sin duda ninguna necesito mi cuerpo para estar con ustedes para hablar tengo ideas estoy tratando de exponerlas forman parte de mi circunstancia mi vida psíquica es también parte de mi circunstancia no soy yo yo tengo eso yo me encuentro con eso tengo que hacer la vida con eso o naturalmente todo lo demás del mundo físico del planeta tierra las galaxias Dios que existe yo creo que sí completen ustedes esas circunstancias y yo 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 efectivo yo yo que soy incluye la circunstancia incluye todo eso yo soy yo y todo eso yo con todo eso yo haciendo algo con todo eso porque vivir es justamente hacer algo vivir es elegir proyectar realizar si es posible eso es justamente la actividad de la vida humana el concepto de vida humana de vida humana que no es un añadido de dos cosas no, no la vida humana es eso yo y mi circunstancia la vida humana es justamente la realidad radical dirá Ortega la realidad radical que no quiere decir la única que va a ser ni la más importante por supuesto no eso que quiere decir la palabra radical donde tiene en su raíz todas las realidades donde radican todas las realidades esto es fundamental yo todo lo tengo que encontrar en mi vida las cosas ocultas las cosas que no son patentes lo remoto incluso Dios para que yo tenga alguna noción de Dios para que Dios esté hace falta que lo encuentre en mi vida en mi vida aparece en ese sentido es una realidad radicada radicada en mi vida es donde lo encuentro si no se entiende esto no se entiende nada y esto está formulado taxativamente clarísimamente en las meditaciones de Quijote del año 1914 es decir Ortega ya posee el núcleo de su filosofía que se va a ir desarrollando a lo largo de toda su vida lo posee ya el año 1914 en plena juventud en este pequeño libro incompleto pero hay más todavía la filosofía se ha debatido siempre con la palabra verdad con el sentido de la verdad Ortega dice que la verdad para los griegos era al deza ya y la palabra al deza ya con una alfa privativa se lleva del verbo lanzano estar oculto al deza ya quiere decir lo que está descubierto lo que está manifiesto lo que está patente lo patente se opone a lo latente la verdad quiere decir que las cosas están manifiestas patentes accesibles esto lo dice el pensamiento griego por cierto Ortega lo dice el año 14 Heidegger en Seinzeit dice también esto en 1927 cosa que pasaba muchas veces es interesante pero no dice ninguno de los dos dice de donde le viene y como han venido a pensar en este concepto griego que pasa con esto como se les ha ocurrido a los dos utilizar este concepto griego y hacer el núcleo de su filosofía en cuanto al problema de la verdad de esta palabra este concepto griego cuando yo escribía Ortega circunstancia y vocación algo después de la muerte de Ortega me planteé la cuestión y pensé esto de donde podrá venir quien habrá caído en la cuenta por vez primera de esto pensé tiene que haber sido algún filósofo alemán con gran conocimiento del pensamiento griego probablemente un filósofo del siglo XIX y pensé Nietzsche tengo las obras de Nietzsche me sumergí en ellas y no potera no había huella del concepto de Alec y es evidente que yo no podía buscar en la inmensa bibliografía alemana del siglo pasado no podía buscar ni tenía los libros tenía algún libro tenía Nietzsche tenía otras cosas pero no podía ni pensar entonces me dediqué a pensar donde podrá estar quien habrá podido ver esto en los últimos decenios del siglo pasado y se me ocurrió el nombre de un oscuro filósofo que seguramente ustedes no han oído ni el nombre Teichmiller Teichmiller había escrito sobre los conceptos filosóficos dos libros distintos que daba actualidad y yo los tenía en mi casa entonces me metí a la obra de Teichmiller la recorri y me encontré me encontré con el hallazgo ahí estaba ahí estaba la idea de Aletria no solamente lo había visto muy claramente sino que además le había pedido a un colega filólogo clásico una explicación etimológica filológica muy precisa del concepto de Aletria ahí estaba todo por cierto que la segunda conferencia que vi yo en Alemania en la Universidad de Heidelberg donde me presentó el profesor Kaldamer que ha cumplido el año pasado 100 años y que es todavía la figura más interesante que existe en Alemania en filosofía lo cual es un poco anormal yo di una filosofía titulada de filosofía de Jung en Ortega la filosofía del joven Ortega y conté esto conté mi hallazgo del origen de la idea de Aletria en Tashmiller tengo la impresión de que nadie sabía nada de esto en Heidelberg fue una novela pero eso me pareció capital lo interesante es la acumulación de hallazgos en este pequeño libro si ustedes lo completan encima con ese prólogo al libro de poesía en que va más allá de la fenomenología en que restablece la realidad radical que es la vida el que en la operación de poner entre paréntesis este de la reducción fenomenológica solo se puede hacer desde fuera el paréntesis es decir desde la realidad misma desde la vida misma que eso es el sentido ejecutivo del ser como ven ustedes resulta que el núcleo el núcleo germinal de la filosofía de Ortega estaba ya escrito publicado en 1914 si este año no es decisivo en su obra y en su vida no sé que se puede ser decisivo y el problema está precisamente en esto en este libro en que habla del Quejote habla de Cervantes habla de España no es un libro de filosofía es interesante hasta que punto Ortega no escribía demasiado libros de filosofía escribía libros con filosofía desde su filosofía desde una filosofía en un sentido más profundo del que se había usado hasta entonces él se había nutrido una visión del pensamiento muy completa había estudiado muy profundamente los griegos bastante a los medievales como luego apareció no los citaba muy frecuentemente pero en sus libros posteriores y últimos aparecen con una profundidad extraordinaria conocía enormemente toda la filosofía moderna no digamos de Kato o Leibniz pero también los sucesores y luego los alemanes los Kant y los sucesores de Kant los idealistas alemanes y todo lo demás es decir Ortega poseía el conjunto de la filosofía europea desde Grecia hasta su momento y justamente tiene respecto de todo este pensamiento una actitud de fidelidad de continuidad y de libertad de independencia de innovación Ortega escribía este libro lo pueden ustedes ver es un libro delicioso literariamente de enorme belleza literaria un libro además que está movido por la preocupación de España por el tremendo interés de España Dios mío que es España se pregunta en un momento de este libro trata de entender cree justamente que el Quijote representa en definitiva algo en lo cual se manifiesta lo que es precisamente España él dice que si pudiéramos comprender a fondo lo que significa Cervantes lo que significa el Quijote poseiríamos lo que germinalmente es España como forma de vida como forma de instalación es decir no está separado esta filosofía rigurosa esta metafísica que Ortega está elaborando en estos comienzos está profundamente enraizada en su preocupación nacional en el sentido de Europa en todos los problemas que se habían acumulado en aquellos años creo que pocas veces se habrá dado una condensación de pensamiento y de vida como la que representa este pequeño libro que no terminó este pequeño libro que termina en la presentación primera esto es algo capital no olvides otro detalle que quiero hacer constar Ortega escribió siempre en clarísimo español en la lengua hablada española sin usar neologismos sin inventar palabras sin buscar el sentido críptico de la lengua que luego por ejemplo ha desarrollado de tal manera Heidegger Heidegger es sumamente difícil de leer Heidegger escribe en alemán pero además escribe en alemán suyo propio con innovaciones de gran talento Heidegger era un escritor formidable yo lo admiro profundamente pero evidentemente la lectura de Heidegger yo Heidegger no lo necesitamos que en alemán yo leí que tiene 400 y pico páginas cuando yo tenía 20 años en la Universidad de Santa Teresa y había contado a veces que me encerraba con el libro de Heidegger y un diccionario de The Langenscheid y me leí escrupulosamente página tras página sin estar una sola hasta el final cuando terminé dije bueno ahora ya sea alemán todos los autores me parecían fáciles claro porque Heidegger hace ciertas cosas que son propias de alemán que se puede hacer en alemán no en otras lenguas por ejemplo el alemán usa mucho prefijos supongamos un verbo por ejemplo que admite varios prefijos por ejemplo el verbo preguntar preguntar se dice en alemán Hagen es el verbo simple pero claro hay varias fórmulas decía por ejemplo Befragen que es preguntar en un sentido transitivo o Erfragen que es preguntar en un sentido originario o Anfragen que es un preguntar dirigido a alguien ¿cómo se puede decir esto en español? es que no se puede decir lo mismo ocurre con los sufijos por ejemplo la palabra Zeit Zeit es tiempo pero Zeit se puede decir los adjetivos pueden ser Zeitisch Zeitlich Zeitmesis que hay cosas distintas difícilmente controlables yo recuerdo además hablaba el habla del ser la gran palabra de Heidegger es el ser el sentido del ser de Asim de Seins la palabra ser escrito S-E-I-T-N Sein es un verbo un verbo alemán normal pero él introdujo en su obra muy avanzada una variante que era Sein con Y en vez de la Y latina en un sentido muy especial un poco difícil de ver pero todavía añadía un refinamiento más que es que ponía la palabra Sein cruzada con un aspa un aspa encima yo pregunté y esa broma circuló en las universidades alemanas si cuando hablaba no leía y escribía si no hablaba si hacía así y hacía así esto nunca lo sabré bueno pues bien esto que se puede hacer en alemán que incluso es lícito hacerlo en alemán no diría yo que sea muy bueno hacerlo yo creo que no pero en fin Ortega nunca lo hizo Ortega decía y vida es la vida es lo que hacemos y lo que nos pasa escribía y hablaba en español en claro español coloquial no hay una sola palabra que no sea las palabras normales de la lengua los giros son los giros de la lengua con gran frecuencia los giros debidos lo que emplea y emplea enormemente es la metáfora la metáfora que es un método de conocimiento de enorme valor algo fundamental pero la metáfora respeta la estructura y los caracteres de la lengua en que se hace justamente es la aproximación de nociones distintas que aparecen iluminadas justamente por la metáfora en este extenso libro mío hay un largo capítulo sobre la metáfora en Ortega donde se pueden encontrar miles de ejemplos y su justificación lo que me inventaba decir es que precisamente en esta fecha 1914 no olviden que nacía en 1883 es decir había vivido 17 años en el siglo XIX y 14 no el nuestro no el nuestro ya el pasado en el siglo pasado el 20 ya estamos en el 21 pero me cuesta el trabajo pensado es decir en plena juventud Ortega había llegado después de poseer el conjunto de la filosofía europea desde Grecia y de un modo particularmente intenso y profundo la filosofía alemana contemporánea había llegado y iríamos a ir más allá de todo esto ¿hacia dónde? hacia sí mismo hacia sí mismo en las 23 de Gijote es un libro personalísimo es un libro que no se puede reducir a ningún otro ni a ningún otro pensador y precisamente se puede ver cómo va eludiendo los escollos en que había ido cayendo el pensamiento con un sentido asombroso del acierto para decirlo con una sola palabra con un acierto enorme por la verdad el realismo y el idealismo se habían disputado en la lisa filosófica mucho tiempo Ortega cree que son dos errores justificados naturalmente y el idealismo justificado respecto al realismo pero ambos son errores ahí ir más allá de los dos no se puede ser ni realista ni idealista lo mismo ocurre con el irracionalismo el irracionalismo no es víctido el racionalismo tampoco lo que el hombre tiene es la racionalidad la razón sin la cual no puede vivir el hombre vive justamente razonando vive usando la razón la razón vital que será también la razón histórica una razón que es narrativa no se entiende nada humano más que contando la historia la narración es el instrumento del conocimiento es curioso que Unamuno Unamuno había publicado su gran libro del sentimiento trágico de la vida un año antes que las meditaciones del Quijote en 1913 es quizá la exposición más brillante más viva más apasionada de la posición irracionalista lo curioso del caso es que Unamuno ha sido el creador de una forma de novela la novela personal que yo comenté largamente casi desde su muerte es decir la novela como método de conocimiento la novela es un método de conocimiento porque es justamente narración porque es la presentación de la vida humana de eso que hacemos y nos pasa lo curioso del caso es que la obra de Unamuno se entiende mejor se entiende plenamente bien desde los descubrimientos de Ortega diríamos que desde el 14 se entiende mejor el libro del año 13 el espléndido libro de Unamuno del año 13 y se supera también la tentación de ir al generalismo que tuvo Unamuno y que pesó sobre su obra y cuando uno analiza con detalle la obra de Unamuno y especialmente sus novelas se ve que en el fondo está poniendo en juego esa idea de razón a la cual temía que creía que la razón mataba en rigidez y congelaba la vida no es tal si la razón es la razón vital en colectivamente la razón histórica no ocurre eso y justamente esa razón es la que hace ver lo que es la realidad de la vida humana o de la historia lo que lo pone en aleceia lo que hace que tenga su aleceia su verdad su descubrimiento su patencia este es el comienzo de la obra de Ortega si no se entiende bien esto si no se entiende bien este comienzo y todo lo que lleva dentro es difícil comprender el conjunto de esta obra cuya traditoria general lo hace demostrar el otro día y es curioso verán ustedes como ocurre que desde entonces va a ser una exploración una exploración de esa circunstancia de eso que se encuentra hay una obra de la cual voy a ocuparme una obra que son varios tomitos pequeños una especie de revista unipersonal a la cual se dedicó Ortega desde el año 16 el espectador el título es ya lo veremos muy significativo y en esa serie de pequeños volúmenes publica una serie de ensayos sobre casi todo sobre enormes temas con un encanto literario con un encanto literario que sea la lectura más atractiva más fácil para entrar en Ortega y aquello no parece filosofía pero resulta que lo es porque la filosofía no consiste en hablar de ciertas cosas de ciertos temas de ciertos problemas consiste en el método consiste en que el punto de vista sea filosófico en que lo que esté dilucidando en que el Chile sea justamente el problema nuclear el problema central de la filosofía la Ortega no se lo puede leer no se lo puede entender más que filosófica mi impresión personal un poco penosa es que no se lo ha leído apenas hay un hecho del cual hablaremos otro día Ortega tuvo un éxito internacional extraordinario especialmente especialmente sin duda ninguna en Alemania los libros de Ortega se vendieron en Alemania cientos de vidas exemplares y había una veneración por él extraordinaria que no han venido a Alemania por ningún otro pensador ni siquiera los suyos sin embargo sin embargo yo tengo impresión de que Ortega no fue bien entendido filosóficamente en Alemania quizá porque justamente no tenía la expresión formal habitual en el pensamiento alemán quizá al intelectual alemán al filósofo alemán le parecía admirable atractivo sugestivo quizá no le parecía últimamente serio yo creo que era mucho más serio mucho más serio que todos los demás ahí está ahí ha quedado la obra de Ortega que es todavía yo creo la mayor riqueza intelectual de que podemos disponer los que hablamos español es una riqueza de la cual no se ha tomado adecuadamente posesión me he esforzado toda mi vida por tomar posesión de ella y por ir un poco más allá y aunque leí la fórmula que empleé para mi primer libro ocurre eso sobre Ortega completar a Ortega consigo mismo y darle sus propias posibilidades es lo que creo que hay que seguir haciendo muchas gracias